Vale, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Voy a hacer una charla de dirección de proyectos en GitHub. Me llamo Martín Vega y trabajo como Key Consultant en Pasiona. Este año no tenemos stand, es una empresa de desarrollo de software. Tenemos sede en Madrid, Barcelona, en Bilbao y en Londres. Y aunque este año no tenemos stand, pero también tenemos posiciones abiertas y si queréis mandarnos el currículum para un cambio de trabajo, pues también estamos abiertos. Antes de empezar la charla, lo que quiero es decir un poco de qué vamos a hablar. La charla en la agenda la categoricé como beginner. Entonces, lo que quiero contar es una charla que engloba estos conceptos de forma básica y en el contexto de GitHub. Voy a hablar de gestión de proyectos, un poco el punto de vista general. Voy a hablar de la metodología de gestión Scrum y voy a hablar un poco del GitFlow, básico de Git, de la forma más básica. Y voy a hacer una demo en la que se integre o que intente integrar todas las partes. Si alguno de vosotros ya trabaja en un proyecto de GitHub, bien sea open source o bien sea privado y esto se lo conoce al dedillo, a lo mejor puede aprender algo o a lo mejor descubre algo que no conocía. Pero yo creo que a quien no ha utilizado GitHub o a lo mejor ha utilizado Git utilizando otro repositorio, pues le puede ayudar. Bien, vamos a hablar de lo que es un proyecto. Un proyecto, el concepto de proyectos y las metodologías para gestionar proyectos se llevan muchos años estudiando, aunque ahora estamos con el tema del Git, pero antes ha estado el PMI estudiando y tratando los proyectos. Esta es un poco la definición que da el PMI sobre qué es un proyecto. Dice que es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto o servicio o resultado único. Habréis escuchado a lo mejor varias definiciones de proyectos. Esta que a mí me gusta y que es corta y sencilla, lo que nos deja claro es o nos deja entrever que es un esfuerzo temporal, el resultado es único, es decir, el alcance está delimitado y nos deja ver los tres principales grupos de conocimiento que hay en los proyectos, que son el tiempo, el alcance y el coste de los proyectos. Junto a estos tres se adjuntan unos tres más, que los pongo separados y que tienen seguramente menos peso, que son la calidad, los recursos y los riesgos. Esta es, por así decirlo, la gestión tradicional de los proyectos. Vamos a centrarnos en la parte del alcance. El alcance es lo que hay que hacer, es decir, las actividades que hay que conseguir para llevar a cabo el proyecto. Y dentro del alcance, este sería el punto de vista tradicional del alcance en los proyectos según el PMI, en el que podemos encontrar la definición y las especificaciones del alcance. Se definen las actividades en lo que ellos llaman una WBS, la Work Breakdown Structure, y luego se secuencian las actividades y se estima la duración. Y finalmente se obtiene el presupuesto, junto con la parte de abajo que está en blanco, que es la estimación de recursos y estimar los costes de los recursos. Esto no es muy diferente a lo que se ha hecho con Scrum y con Agile. Lo que pasa es que en Scrum y en Agile, que se utilizan en proyectos de software, la gestión del alcance es diferente porque las problemáticas no son las mismas. En la metodología de gestión de proyectos tradicional, del PMI, aplicarla a un proyecto de software sería algo así como querer ir en barco desde Barcelona hasta Milán. Y decir, pues voy a poner el timón en una posición, así que me quede más o menos bien, le enchufo a los motores y a ver si llego. Como en los proyectos de software hay mucha incertidumbre y los proyectos cambian y los requisitos cambian casi constantemente. De hecho, muchas veces se empiezan proyectos en los que ni siquiera conoces muy bien lo que vas a hacer, vas a hablar de producto mínimo viable y de estas historias. Este escenario, con una planificación inicial y luego un gestión y control, no se puede hacer, pero lo puedes hacer para hacer una autopista, por ejemplo. En el Scrum, que esto nos suena mucho a todos, lo que tenemos son las actividades en un Project Backlog, el alcance se divide en historias de usuario que están en el Project Backlog, definimos sprints, definimos iteraciones que vamos a llevar a cabo en dos, cuatro semanas o lo que queramos. Tenemos una reunión de planificación del sprint, trabajamos diariamente con un Scrum diario y finalmente hacemos una retrospectiva. Los dos dibujos los he hecho yo, a lo mejor habéis visto otros diferentes, pero más o menos es parecido. Ahora bien, hay una frase que seguramente hemos escuchado en casi todas las empresas. Que es, vale, es que en mi empresa hacemos Scrum, pero a nuestra manera. ¿Esto lo habéis escuchado todos más o menos alguna vez? ¿Alguien cree que esto está bien? Pues yo creo que sí. El Scrum, al igual que el PMI, es un framework, es un área de conocimientos en el que se engloban una serie de conocimientos y de metodologías y tú debes de ser libre de saber en función de tu empresa y de tu proyecto y de tu equipo, en función de tu contexto, qué utilizas y qué no. Incluso no está negado con utilizar herramientas que están en otros frameworks, como por ejemplo el del PMI. Tú podrías hacer un proyecto en Agile, Scrum y hacer una matriz de riesgos, por ejemplo, o cualquier otra herramienta. En este caso, para el alcance, vamos a utilizar la parte del Agile y el Canvas. ¿Y dónde quiero poner yo esto en contexto? En la herramienta GitHub. ¿Alguien ha trabajado en algún proyecto GitHub alguna vez? ¿Trabaja? Vale, más o menos la mayoría. Perfecto. Pues GitHub es una plataforma de desarrollo colaborativo, como ya sabéis casi todos. Utiliza el sistema de control de versiones Git. Los repositorios son por defecto públicos, aunque se pueden poner de pago en privado. Y lo compró Microsoft este año, en 2018. Como curiosidad, Microsoft lo compró cuando era el principal usuario. Es decir, cuando es la empresa que más código OpenSource tiene en el mundo, yo creo que le salía más barato comprar GitHub que pagar la suscripción. Si veis el código que tiene. Y también, si buscas en Internet GitHub, alguna de las definiciones que encuentras hablan de plataforma colaborativa. Esto a lo mejor lo habéis podido ver alguna vez. Plataforma colaborativa, un poco entre comillas. Tiene algunas cosas buenas. Digamos que está cogiendo un poco la imagen del hipster del desarrollo. Tenemos usuarios, tenemos las reacciones, tipo como por WhatsApp, comentarios. Puedes poner estrellas a repositorios. Puedes seguir a gente y te pueden seguir. Un poco como en Twitter, pero con menos haters. Y tú puedes crear tus repositorios y hacerte fork de repositorios con los que quieres colaborar. O a lo mejor quieres simplemente tener una copia por decir, por si esto del Android se va a tomar por culo, es mi amor con fork. Pues puedes hacerlo si quieres. Y bueno, luego aparte tiene estadísticas y el markdown, que también lo consideran hipster. Esto es, por ejemplo, un perfil de GitHub, que tienes en colorines tus colaboraciones, la empresa con la que trabajas y los repositorios que sigues, los que no. Vamos a ver el proceso, esta parte un poco más rápida, para que dé tiempo a toda la demo. Para crear un repositorio, si no lo habéis hecho nunca, lo que definís es un nombre y una descripción. La privacidad, si alguien quiere trabajar de forma privada en GitHub, puede consultar los precios. Me parece que son en torno a 7 dólares el mes, la última vez que lo miré. Y incluyes en tu repositorio el redmi con un gitignore, eligiendo una plantilla, que es el fichero que dije qué cosas van a ignorarse para que no comitées, porque son datos de generación locales al proyecto. Y también la licencia. Este sería el aspecto de un proyecto recién creado. En este pantallazo es interesante fijarse en las columnas de arriba, donde puedes ver que tienes el código, los issues y los pull requests. Tienes también la wiki, las estadísticas y la configuración. El proyecto, por defecto, se crea así, solamente con el redmi. Y tienes también en esta parte la gestión de branches. Y luego, por ejemplo, puedes ver los contributos del proyecto. Lo que vamos a ver ahora es cómo realizar en un proyecto GitHub la gestión de releases, issues y tareas. En GitHub lo que vamos a definir cuando trabajamos en un proyecto son milestones. Los milestones vendrían a ser como una relación en el Scrum a las releases. Es decir, empezamos en una versión 1.0 y cuando sacamos la versión 1.1, ese sería nuestro milestone. Tú eres libre de decidir y de aplicar la metodología si para cada milestone o para... Primero puedes decidir si cada milestone es una release o no. Puedes decir, yo es que solamente hago una release al año, pero quiero tener milestone. Pero suele ser, a veces, que coincidan, suele pasar bastante. Y luego puedes decidir si en una release quieres tener un sprint, dos o los que quieras. En cuanto a las tareas y las historias de usuario, se suele decir que... Dices, vale, hablo de tarea cuando es algo que voy a hacer en ocho horas o en dos días. Si ya se me va de las manos y ya lo puedo dividir, pues entonces hago una user story y divido varias tareas. En GitHub lo que hay son issues y el concepto de un issue es bastante genérico. Un issue lo puede crear tanto un miembro del equipo como una persona ajena al equipo. Y puede significar, desde una tarea, voy a añadir una página, puede significar que alguien te pide una característica para tu proyecto, que no tiene, ve una carencia, o que te encuentra un bug y te abre un issue. Si tú vas a colaborar con otro proyecto, puedes simplemente colaborar abriéndoles un bug, que ya es bastante, o puedes, por así decirlo, hacerles un pull request y arreglárselo. A los issues pueden definir plantillas para cómo se rellera el issue, dándole un guidance al usuario de qué te tiene que decir. Pues quiero que me des información de la versión del sistema operativo que utilizas, o la versión del proyecto con la que estás trabajando. Y aquí en la columna de la derecha puedes asignarle el issue a una persona, al miembro del equipo que lo va a arreglar o que va a trabajar en él, puedes utilizar etiquetas. La parte de projects es, ahora luego os lo enseñaré, para realizar la parte de Kanban, del scrum, y le asignas el issue. Entonces, imaginemos un issue que creo que es añadir una página master detail, por ejemplo. Entonces, yo le voy a añadir a mi proyecto una página master detail. He puesto la etiqueta label. Las etiquetas son completamente flexibles. Puedes utilizar las que vienen por defecto, crear o borrar las que tú necesites. Por ejemplo, yo trabajo en un proyecto open source, no lo he dicho, trabajo full time en un proyecto de micro que es open source, luego si queda tiempo lo enseño. Y, por ejemplo, nosotros la parte de project no la utilizamos. La parte de etiquetas la utilizamos para saber si un issue está en in progress, saber si, por ejemplo, un issue es un bug o bloquea otra cosa, o es un external issue porque se produce por una librería ajena o por un componente ajeno. Entonces, esta parte, digamos que es muy útil si se utiliza bien. Bien, estas son las que vienen por defecto y yo, por ejemplo, he creado alguna. He creado la de canclos out soon que la usamos para el ciclo de vida del issue. Lo que hacemos, un issue se lo asignamos a un miembro del equipo. El miembro del equipo trabaja en el issue. Cuando lo completa, le pone la etiqueta de canclos out soon, pero no lo cierra. Se hace el pull request y el pull request se asocia al issue. Cuando hay una versión de desarrollo o de pre-release, ese issue puede ser probado por una persona manualmente y dice, vale, este problema que había ya está arreglado. Entonces, cierra el issue indicando en el issue la versión y el entorno en el que lo ha probado y siempre un issue se puede reabrir en caso de que un bug del software pueda volver a reproducirse. Vale, así es como quedaría el issue una vez creado y en el issue vemos, además, bueno, pues un poco el registro de toda la actividad que tiene en el issue. Los issues suelen usar también para exponer a debate público o a debate entre miembros del equipo cómo se va a hacer una cosa. Dice, ah, vamos a hacer una página de maestro detalle. Yo la quiero hacer haciéndola yo desde cero. Y hay otro que dice, ah, pues yo he visto un control que te hace esto y te lo hacemos en la mitad de tiempo. En esta parte se hace un debate común porque en los proyectos de comunidad todo va un poco más lento. No sueles decidir algo y hacerlo, sino que decides algo, realizas una aproximación, a lo mejor una prueba de concepto que puedes adjuntar aquí, por ejemplo, en un zip y lo expones a la comunidad y la gente opina porque al final son proyectos donde a lo mejor hay una persona que está pendiente del issue que ha colaborado pero no está en ese momento para decir, ah, pues esto me parece bien porque a lo mejor tú estás en España y la otra persona está en Seattle y tenemos una diferencia horaria de ocho horas. Entonces las cosas suelen ir un poco más lentas que en un proyecto pequeño donde trabajamos dos y lo decidimos la solución y la implementamos. Muchas veces es todo un poco más diplomático. Esta es la parte de proyectos. Si alguien tiene alguna pregunta me la puede hacer al final o me puede parar ahora, como queráis o si queréis que vuelva para atrás. La parte de proyectos sirve un poco para gestionar, es una parte nueva que añadieron para gestionar los issues a nivel de tarjetas. Asocias un issue a un proyecto y gestionas las tareas del Scrum, en ToDo, InProgress y demás. Nosotros, por ejemplo, esto no lo usamos y para saber qué elementos están en InProgress pues filtras por la etiqueta Work InProgress y tienes los proyectos que están en InProgress. En la parte de issues es muy interesante la caja de búsquedas porque puedes decir, quiero saber los issues que están en el Milestone 1.1, que están asignados a Martín, que además están en Work InProgress y que no sean un bug. Pues vas poniendo label, tal, 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 menos label, bug. Y es una parte que está bastante bien trabajada. En cuanto a la wiki del proyecto, tenemos una sección en la página principal, como os he enseñado antes. Y lo que vamos a hacer es crear páginas en Markdown. Estas páginas, luego además, se pueden enseñar, aparte de en el proyecto de github.com, hay un componente que puede generar una página web con tu documentación, con la documentación de tu proyecto. Yo esta parte no la he hecho, pero he visto que muchos proyectos la tienen, pero no la he hecho yo nunca directamente. Nosotros la utilizamos mucho, sobre todo, para el Roadmap. Publicamos el Roadmap y publicamos la documentación de cómo funcionan nuestras features del proyecto. También toda la edición en Markdown y en el Roadmap, lo que vamos publicando es el plan de releases que tenemos y podemos enlazar, además de la fecha, un enlace que te permite ver los issues del listado de issues que están asignados a ese milestone. Bien, pues ahora pasamos un poco a la gestión del código. Voy a explicar cómo funciona el sistema de gestión de proyectos en Git, pero no voy a profundizar demasiado en el GitFlow. Es decir, el Git en sí es muy potente y el sistema es muy complejo y vamos a ver una versión simplificada. Por cierto, esto lo llaman el octogato en la mascota esta y la verdad que está graciosa. Vale, esto es por así decirlo, si tú trabajas en tu proyecto de forma particular, tú podrías decidir trabajar con una rama y subir el código y por así decirlo, la forma más simplificada del GitFlow para trabajar sería tener una rama master donde está el código que se sube a producción desde el que se sacan las versiones, una rama de desarrollo donde vas integrando lo que desarrollas y de la rama de desarrollo te creas una rama para una feature, la puedes identificar con el identificador de la feature, ahí desarrollas el código, tú te encargas de mantener tu rama actualizada con el contenido que vaya añadiendose a dev y cuando terminas haces un pull request a dev. Esta sería como por así decirlo la parte simplificada trabajando en un proyecto. Lo que suele pasar es que esto no suele ser así. Cuando tú trabajas con GitHub normalmente se suele trabajar con un fork. La compañía tiene un repositorio que sería companyrepo.git y tú te sacas un fork de ese proyecto que es tu nombre de usuario y el proyecto se llama igual que el de la compañía. Esto es la forma en la que lo haríamos con consola. Ahora con git remote-v puedes ver la configuración de conectividad de tu proyecto que tienes el origin por defecto y lo que hacemos es añadir un upstream. Si os dais cuenta cuando hacemos el git remote-v, como yo el repositorio que me he clonado es mi fork, lo que me aparece es GitHub, mi usuario y luego el nombre del fork. Y lo que vamos a hacer es añadir haciendo git remote add upstream, añadimos un upstream y añadimos la URL del repositorio de la compañía. Y luego al hacer remote-v lo que vemos son las dos configuraciones. Tenemos origin y upstream, tanto para subir como para bajar. Entonces, si el proyecto de la compañía tiene una rama dev, yo puedo tener una rama dev y puedo mantener sincronizado mi dev con el proyecto upstream, pero por defecto un fork no se mantiene actualizado. Todos los cambios que vayan pasando en el repositorio original no se actualizan en el fork. Puedes configurar también que alguna de tus ramas se sincronice automáticamente, pero si haces esto ya no estás yendo por el camino de gestiono mis cambios y hago un pull request. Si lo haces así podrías, por así decirlo, hacer push a una rama o crear una rama en el repositorio de la compañía. A nivel de configuración, muchas veces lo que se hace es que directamente los miembros del equipo no tengamos derecho de escritura en el repositorio de la compañía. Yo, por ejemplo, no puedo escribir en un repositorio de Microsoft. Lo tengo que hacer todo a través de un pull request, como lo haría cualquier desarrollador más o cualquier colaborador del proyecto. Y se le configura la privacidad en la pestaña de configuración. Ahora bien, algo que pasa mucho es que estás trabajando en un issue y necesitas que un compañero te ayude a algo. O al revés, hay un compañero que te pide ayuda. ¿Cómo lo haces? Porque tienes tu repositorio y luego estás de la compañía. Pero el código que tú quieres modificar está en el fork de otra persona. En ese caso lo que añadimos es otra tercera configuración de otro miembro donde añadimos el git remote, por ejemplo, de mi compañero David, pues haría git remote at David a github.com, David y el nombre del proyecto. Y tendría tres configuraciones. La de la empresa, la que sería la AppStream, la mía que sería Origin y la de David, Team Member, que sería mi compañero. Si yo quiero hacer una modificación en su rama en la que él está trabajando me sacaría yo una rama desde su AppStream, en este caso desde David le arreglaría o haría lo que pudiese y luego le haría un pull request de mi fork del proyecto al fork del proyecto de mi compañero. Esto, al principio, tardas un poco en entenderlo y configurarlo pero luego ayuda mucho. En este proceso, en el proceso en el que el dev tuyo se sincroniza con el dev de la compañía y tus ramas ya no pasan en pull request a tu dev sino que pasan directamente de tu feature a el dev de la compañía es cuando la compañía lo que hace es meter políticas que obligan al pull request que llega a pasar pruebas. Si se ha utilizado el TDD para hacer pruebas y se gestiona integración continua GitHub te deja ejecutar una bill que ejecuta las pruebas del proyecto y que garantiza, por así decirlo, que el código que va en tu rama no va a romper el código que hay en dev de la compañía y puedes elegir en la configuración si el pull request, si las pruebas se pasan sobre el código de tu rama o sobre el resultado de mergear tu rama con el código de dev. Entonces, eso es importante porque puede ser que las pruebas pasen en tu código pero que luego cuando las merges no pasen las pruebas. En el proyecto en el que trabajo yo, por ejemplo todo el código no solamente tiene que tener tiene que estar bien escrito sino que además tiene que cumplir muchísimas reglas que rompen los test por ejemplo, si te dejas un espacio en blanco o dejas un comentario tiene un montón de normativas de escritura que hacen que se rompan los test entonces, es un poco goñazo pero siempre que quieres subir algo tienes que primero pasar las pruebas en local y luego hacer el pull request en cuatro años nunca he conseguido hacer una subida y que no se rompa ninguna prueba Vale, pues ahora lo que quiero hacer es una demo en el que veamos todo este ciclo desde como un issue pasa a ser una rama pasa a tener el código y pasa a crearse el pull request de forma práctica ¿Hay algo así de la teoría que quiera aclarar alguien? Vale Vale para para no tirar código basura sobre el proyecto lo que he hecho ha sido crearme un proyecto un poco fake que se llama MyGithubProject Vale este es la este es el portal aquí tengo los issues tengo cuatro issues dos para la 1.0 ah, sí tengo cuatro issues dos para la 1.0 y dos para la 1.1 y vamos a hacer por ejemplo este este página de master detail yo podría si hago voy a entrar en este issue están todos asignados a mí porque trabajo solo en esto y y en este caso si hago la gestión de work in progress pues podría poner la etiqueta de work in progress y si no lo que haría sería en la parte de proyecto moverlo de aquí de master detail por ejemplo esta ya la he hecho y la pondría aquí y esta la pongo en in progress y ahora lo que voy a hacer es esta actividad primero voy a enseñaros mi proyecto ¿vale? ¿vale? es un proyecto básico con una galería de imágenes y una página main lo que voy a hacer es añadir en esta página en esta aplicación una master detail bien lo primero que voy a hacer voy a intentar hacer esto tanto en consola como en el visual studio para quien no sea de visual studio pues vea también un poco como se hace me voy a abrir una consola en la ventana de mi proyecto utilizo la consola CMDR que me gusta bastante no sé si alguien la conocía ahí lo que se ve es que estoy en la rama DEF esto no sé si se ve bien ¿verdad? porque está un poco pequeño ahí se ve mejor ¿no? vale entonces el issue en el que yo voy a trabajar es el issue número 4 con lo que yo estando en DEF en este caso no estoy trabajando con un fork estoy trabajando solamente con un proyecto a nivel local donde yo puedo escribir vale lo que voy a hacer es un git checkout menos b para que me cree la rama issue 4 aquí elegís como queréis llamar a las cosas como queréis poner los mensajes yo por ejemplo si en un proyecto trabajáis todo gente española me parece perfecto que se escriba todo el issue todo el github en español todos los los comentarios y todos los mensajes y documentación en español si es para España porque al final lo que se hace en los issues es hablar sobre cosas y si a lo mejor parte del equipo no habla muy bien el inglés pues se pueden perder matices en la en la comunicación luego a nivel de de cómics y demás pues se puede hacer en inglés o en español como queráis vale ahora me he hecho un issue issue 4 master detail ya quito la lupa y ahora voy a venir a mi aplicación y voy a añadir una página master detail voy a actualizar se están actualizando las plantillas estas son las modificaciones que voy a hacer en mi proyecto los picheros que voy a añadir y demás y lo añado muy bien ya he añadido los picheros y he realizado mi actividad voy a acabar pronto de trabajar vamos a comprobar que funciona bien vale aquí está aquí está mi mi página de maestro detalle terminada me ha quedado muy bien entonces la voy a subir ahora lo voy a hacer desde visual studio vengo a la pestaña de cambios vale en el comentario del mensaje hay una cosa que se puede hacer y es hacer una mención al issue por ejemplo poniendo almohadilla 4 si yo ahora hago commit cuando suba la rama voy a hacer sync y voy a publicar la rama cuando ahora me venga al issue tarda unos segundos pero aparece Martín ha añadido un commit que es referencia a este issue y desde aquí podría darle para ver los detalles del commit esto no es una buena práctica hacerlo en todos los commits porque si no el issue se vuelve tiene demasiada información y no y no es útil pero sí que es verdad que si a lo mejor se está hablando en un issue yo creo que esto hay que resolverlo de esta forma y yo creo que esto de esta y tú estás trabajando en una rama y pues puedes hacer una referencia para que la gente lo vea o para que quede un poco marcada la solución pero por lo general yo no lo considero una buena práctica también todos los cuentos un poco bajo mi punto de vista vale he subido la rama y ahora cuando vengo a la pestaña de code aquí automáticamente ya me aparece que se ha publicado una rama nueva y puedo hacer comparar y hacer pull request y aquí lo que voy a hacer es hacer de mi rama a dev si esta parte de across fork no tiene sentido porque no estoy trabajando con fork pero si en un proyecto donde tú publicas pull request a través de tu compañía lo que estaría haciendo sería de mi issue a la rama de la compañía vale en esta parte también podemos asignar revisores podemos también añadir etiquetas o milestone yo voy a hacer que esto tenga el milestone y voy a hacer que eso tenga el milestone 1.1 que es donde lo voy a publicar si yo aquí pongo almohadilla 4 aquí añado la página de master detail y creo el pull request este pull request no está pasando pruebas pero si que te lo dice dice configura la integración continua y te dice que hay bastantes apps disponibles para hacerlo nosotros utilizamos una que se llama appveyor y esas apps se pueden encontrar aquí en la pestaña de marketplace si ahora voy al issue en el issue primero pondrá uy no he ido al pull request en el issue primero pondrá que este issue fue referenciado desde un commit y se dice también que este issue ha sido referenciado desde un pull request además también dentro del ecosistema github puedes referenciar issues desde diferentes proyectos yo desde aquí podría hacer referencia a un issue de otro lado ahora bien si hacemos la asociación de un de una tarea es un issue que pasa con un con una user story que son varios issues pues ahí ya puedes elegir muchas veces hay una parte muy práctica que es utilizar el control de de checks por ejemplo si yo veo que esa tarea me va a llevar cinco días hacerla la gente en el scrum va a ver que yo tengo puesta esa tarea durante cinco días y la gente va a decir oye es que esto no avanza yo aquí lo que podría hacer es editar el comentario y voy a añadir un check que sería añadir la vista y voy a añadir otro check y otro más este sería añadir el y este sería añadir los tests por ejemplo si yo hoy me voy a casa y me ha dado tiempo a hacer la parte de añadir la vista y no he hecho el controlador por ejemplo porque he estado maquetando pondría esta tarea como hecha y quien ve el ISU ve que esta tarea tiene completados uno de tres objetivos y se ve el estado se ve porque esta persona que está en el ISU 1-1 no avanza o si avanza o que le pasa entonces esto es un poco la la forma de gestionar lo que lo que quería era precisamente eso que se que se viese un poco todo el ciclo como se engloba luego todo esto se puede profundizar mucho más tanto en la gestión de ramas y y el y el git flow se puede profundizar en la parte de CI se puede profundizar en la en la parte de los for que en la parte de del código que obviamente es un código muy absurdo pero este es este es la foto la foto general hay gente por ejemplo como nosotros que utilizamos github y no utilizamos la parte de project hay gente que trabaja con github y solo usa pull request porque no porque no utiliza los issues por ejemplo y esta es un poco toda la foto ya que tengo tiempo os enseño el proyecto en el que yo trabajo que se llama windows template studio entonces es un proyecto en el que llevamos un paro tres de años y aquí ya se ve que por ejemplo tiene 153 issues que tiene 34 contributors 17 branches 6600 commits es un un proyecto que tiene bastante trayectoria y aquí se puede ver por ejemplo en los issues como funciona para filtrar issues que están que están asignados a mi por ejemplo y además quiero que sean una página y estoy haciendo esas dos páginas y vamos a ver por ejemplo en la parte de pull request ahora mismo hay dos pull request abiertos por ejemplo este lo hice yo hace tres días y ha pasado las pruebas entonces si venimos a este issue que tiene tres commits ha modificado 20 ficheros y aquí lo que se ve es que la primera vez que que hice el pull request esta vez no pasó las pruebas falló lo que hice fue arreglar las pruebas y subirlo y puedo ver por ejemplo la parte en la que falló las pruebas como la build de integración continua me da los detalles de las pruebas que he fallado lo que he hecho mal y lo que no he visto y aquí puedo ver por ejemplo en los mensajes que los comentarios deben de empezar con un espacio hice un comentario que puse barra barra y empecé a escribir en lugar de dejar un espacio entonces pues digamos que todas las pruebas que pasa te va diciendo que has hecho bien y que no has hecho bien y cuando trabajas en un proyecto donde puede ser fácil romper alguna cosa pues está muy bien y este proyecto es la parte de generación de código de Visual Studio con la parte que es con lo que he añadido a la página Master Detail vale subiré en Twitter la presentación y las slides y demás y ahora no sé si alguien tiene alguna pregunta mira aquí hola ¿cómo recomiendas trabajar si normalmente es común que un proyecto tenga dos o tres repositorios muy muy común sobre todo en temas de microservicios y tal ¿en dónde gestionar el proyecto? porque siempre tienes los issues pertinentes a cada repositorio del proyecto pero dónde englobas la parte la verdad es que nunca he trabajado en un proyecto multiproyecto va a dar la redundancia yo he visto que ahí se puede hacer hay un proyecto padre y puede tener varios proyectos dependientes y a la hora de gestionar los issues no lo sé pero si yo tuviese que hacerlo intentaría hacerlo contextualmente si hay un proyecto que tiene el proyecto global tiene una aplicación de IOS y otra aplicación de Android y el issue es que falla la aplicación de IOS lo haría en el proyecto de IOS y si es un issue de vamos a actualizar la documentación pues a lo mejor lo haría en el padre pero no tengo la experiencia y te lo digo de primera pero sí que he visto que es muy común se puede trabajar y bueno también es muy común que gente utilice GitHub para albergar el código y luego utilice Jira o utilice Asana o utilice el Slack o cualquier cosa y todo lo contrario a lo mejor hay gente que utiliza el SurgeTree y luego utiliza Jira para los issues esto es una herramienta que es como el propio Scrum te ofrece una serie de herramientas puedes utilizar las que te vienen bien en ese aspecto yo lo haría así pero no tengo la experiencia entonces vale 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 gracias ¿Alguien tiene alguna pregunta más? pues nada creo que nos quedan cinco minutos pero ya terminamos y este es mi usuario de Twitter y mi correo por si queréis alguna cosa muchas gracias aplausos 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 gracias 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 por ver el video.